¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les comparto esta cumbia de recuerdo en este día viernes que sea de reflexión y de bendición para todos ustedes. Les comparto, no sin antes, agradecer al Todopoderoso por la oportunidad que nos da, que me da de seguir en contacto con mis amigos. ¡Dice así! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! 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 Yo, yo soy el mamá mamás, el mamá mamás, el mamá mamás, el mamá mamás, el mamás bailador. Yo, yo soy el mamá mamás, el mamá mamás, el mamás bailador. Por eso, nunca me amé, nunca me amé, nunca me amé, nunca me pierdo en los bailes. Por eso, nunca me amé, nunca me amé, nunca me amé, nunca me pierdo en los bailes. Seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tartamudo, pero bailando no Y el mamá bailador, yo, yo soy El mamá mamá, el mamá mamá Y el mamá bailador Por eso, nunca me me, nunca me me, nunca me pierdo los bailes Por eso, nunca me me, nunca me me, nunca me pierdo los bailes Seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tartamudo, pero bailando no Cucucucumbia, cucucucumbia, es la que me gusta a mí Cucucucumbia, cucucucumbia, es la que me gusta a mí Seré un tartamudo, pero bailando no Seré un tartamudo, pero bailando no Cucucucumbia, cucucucumbia, es la que me gusta a mí Cucucucumbia, cucucucumbia, es la que me gusta a mí Cucucumbia, es la que me gusta a mí Cucucumbia, es la que me gusta a mí Cucucumbia, es la que me gusta a mí